Pues amigo de Conexión, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa se quiere defender ante la situación que acaba de crear el gran actor Damián Alcázar. Recuerde usted muy bien que hace unos días le dimos la nota de que iba a hacer la película de la cuarta transformación, pues en vez de quedarse calladito ya que tiene cola tan grande que le pisen ese exmandatario Felipe Calderón, como ya se lo había nombrado, pues se le ocurrió debatir ahora sí y agarrarse con Damián Alcázar. ¿Quién cree que tuvo la razón? Pues es obvio, nada más que vamos a ver en este momento, amigo de Conexión, la situación, cómo se vino y cómo se presentó en este instante. Pues esto es lo que nos trae al tintero político de la información el día de hoy. Calderón compara la 4T con la ley de Herodes. Usted inspiró el infierno, le revira rápidamente Damián Alcázar. Pues ahorita le presento los Twitter donde se empezaron a dar un triste agarrón y qué es lo que opina la gente también. Obvio, porque la gente siempre terminará por tener la razón. Dice que el cliente siempre tiene la razón. A ver, Felipe Calderón, en la ley de Herodes se describe muy bien un régimen priista, a lo cual ustedes se convirtieron en la revolución del priismo y luego hicieron hermandad otra vez con los priistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿De qué le hablas tú, Damián Alcázar? ¿De qué le hablas al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es igual que los priistas? ¿Y acaso conociste a uno honesto? ¿Y acaso conociste a uno austero? ¿Y acaso conociste a uno que tuviera esa empatía con la gente? Porque tú no la tuviste, ni los que te rodearon ni antes ni después. Excepto el presidente de la república el día de hoy, el cual tiene ahora sí esa gran comunión con cada uno de los mexicanos. Pero pasemos a la información, qué es lo que sucedió a través del Twitter, amigo de conexión, qué es lo que sucedió y por qué se dieron este agarrón en aquel instante. Primero, recordando muy bien que Damián Alcázar había dado la nota de que ya estaban haciendo esta película, en donde decía el actor Damián Alcázar hará una película sobre la 4T. La cinta podría llevar el nombre del pueblo bueno o primero los pobres. Añadió que se tiene un guión formidable y que será casi épica esta película. Luego aquí Felipe Calderón le tuitea, aquí lo tiene Felipe Calderón Hinojosa, déjeme se lo pongo más. Ahora sí aquí en pantalla para que se logre ver bien la identidad de este pillo, que no vayan a decir que fue otro. No, ahí está el Twitter de Felipe Calderón donde dice la película sobre la 4T está hecha, dice él. Se llama la ley de Herodes, fue hecha con el fideicomiso de apoyo al cine que ayer la propia 4ta transformación desapareció. Pues claro que lo tenía que desaparecer porque nada más se la daban a sus compadres. Tenía que tener usted ahí pues ciertos privilegios, ciertos conocidos, palancas como se dicen coloquialmente, para que le pudieran bajar recursos y poder hacer una película, era de los compadres ahí nomás. El presidente va a seguir apoyando al cine, pero a través de otra institución, pero directamente al que presente el proyecto sin compadrasgo, simple y sencillamente. Presenta su proyecto y si es viable, se le presta la lana para que lo haga. No que antes, ¿quién te mandó? ¿Con cuánto te vas a mochar? Porque era también de moches. Ahí te daban tanto y tenías que aflojar ahora sí por el favor que te hacían. ¿Pero qué le contestó Damián Alcázar después que le dijo esto? Vamos a ver qué le dijo el gran actor a Felipe Calderón Hinojosa. Le dice, qué rápido se le olvidó al expresidente Felipe Calderón lo que vivimos durante su sexenio. Pero también fue plasmado en la película El Infierno. Creo que por humildad no aceptará que él la inspiró. Esta es la contestación que le da fríamente, duro y a la cabeza a este pillo, donde le muestro ahora sí parte de aquella película con el gran, ahora sí Héctor Damián Alcázar, el gran cochiloco, el cual desgraciadamente anda bateando con los conservadores en este momento. Pero ahí ve ahora sí lo que inspiró este tipejo, este bandido, este pillo. ¿Qué es lo que dice la nota ahora sí al respecto? Dice que Felipe Calderón comparó el proyecto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador con la ley de Herodes sobre la corrupción, cuyo protagonista principal fue el actor Damián Alcázar, donde le respondió que su sexenio le inspiró El Infierno. Otro filme sobre la extrema violencia y las complicidades del gobierno con el crimen organizado. Y pues ahí se quedó tristemente. Ahora sí, Felipe Calderón, creo que no ganan ni una. Creo que lo que me estoy dando cuenta es que bateas y bateas y bateas y nomás no miran la bola. ¿Será por el chupe o será por qué? ¿Por qué tanto extrae para Felipe Calderón y no José? Y esa cara que le ponen ahí en la fotografía, creo que es ahora sí tal como la debe de tener cuando le contesta un gran actor de cine como el que tenemos aquí en pantalla. Emanado del pueblo, emanado de las clases más desprotegidas, Damián hace ahora sí alarde de lo que de veras México quiere en este momento. Es muy difícil que una transformación se logre de la noche a la mañana, lo ha dicho en infinidad de veces. Es muy difícil que México pueda dejar de tener pobres de la noche a la mañana. Pero nada imposible. Cuando se pone la primera piedra para poder emerger poco a poco, ya que de esa manera se va llegando lejos, el que ponga la primera piedra y sigue edificando la otra y la otra y la otra, terminaremos por catapultarnos abismalmente y dejar a toda esa bola de pillos y bandidos, al grado de perder ahora sí ese horizonte y dejarlos de ver mientras nosotros seguimos construyendo, reconstruyendo este país al cual lo dejaron en penumbras esta gente. Muchos dirán, yo vivo muy bien, me refiero a más de 80 millones de mexicanos, 60 en la pobreza, 11 millones en la extrema pobreza y 20 millones, los cuales siempre fluctúan entre cada quincena o cada semana. En la pobreza, luego les pagan y entran otra vez, salen de la pobreza, pero andan fluctuando allá. Son 80 millones que batallan en México, en pocas palabras. Ellos son a los que dejaron en penumbras. Fue el único crecimiento que hicieron. El otro día me preguntaba alguien, oiga, pero con Andrés no ha habido crecimiento. Con los machuchones no. Pero sí ha habido crecimiento con la clase más desprotegida de México. O no me diga que todas las ayudas sociales que les llegan a cada uno de ellos, que son decenas de miles de ayudas, no les ha servido mínimo para poder ahora sí enfrentar esta situación tan adversa que estamos viviendo en este momento. Y que puedan estudiar, que puedan trabajar, aprender un oficio, que de veras nuestros adultos mayores, mínimo los que no les llega nada, tengan un pesito o dos para irse a comprar. De perdido que les dure una semana, 15 días, lo que les llega del presidente. Y si son pareja, si todavía está mamá, abuelito y abuelita, pues no se diga que les llegan ahí dos grandes ayudas al respecto. Los agricultores discapacitados, los estudiantes con sus becas, gente que está emprendiendo, sembrando vida, los que andan sembrando árboles y frutables y maderables. Cuando se había habido, había habido, amigo de Conexión, una cruzada de reforestación por este país. Yo jamás desde que nací había escuchado reforestar el país. Lo reforestaron, pero con una hierba verde allá en los ochentas, noventas y después lo cambiaron por una amapola. Y así, así sí lo recuerdo. Recuerdo muy bien que en los ochentas decían que todos los caminos se queden sin sembrar y se soltaron sembrando todo ese tipo de estupefacientes, los cuales en aquellos tiempos les redituaba. Hoy son otro tipo de situaciones. Pues ahí ve, amigo de Conexión, donde el gran Felipe Calderón no gana una y no podrá ganar. No sobra de la casualidad. Y no es porque seamos muchos, sino porque sus actos que tuvo en el pasado y los que sigue teniendo en el presente son de un vulgar ambicioso. Es por eso. Cuando la vulgaridad llega en una persona, se le cierran y se le crean barreras para llegar a objetivos, a los objetivos de la razón, a los objetivos del servicio, a los objetivos objetivos, como dice el presidente, del amor a tu prójimo. Y quien no tenga todas esas cualidades, difícilmente podrá ganar una batalla. Cuando conoces bien a tu enemigo y sabes sus debilidades y que son infinidades, vas a ganarlas todas. Por eso, Damián Alcázar, un hombre con un talante muy grande, un hombre de una profesión donde la ha dignificado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, donde ha representado bien a los mexicanos, tiene mucho que decirnos a nosotros y tenemos mucho que aprender de él. Es por eso que lo reina la razón a este señor. ¡Vámonos riendo pues, amigo de Conexión! Dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y no se le olvide que aquí hay dos videos para que se mantenga usted mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comente y trate de ponerle ahí donde dice me gusta al canal de Conexión MX para hacer más y le lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vámonos riendo, raza!